El festival hit despierta la polémica. El rapero Audi abre debate sobre el elenco de artistas ecuatorianos convocados a la tarima del Estadio Modelo. El cuestionamiento de Audi parte de un post subido a redes sociales por el dúo Rocco y Blasti. Mientras tanto, al interior del estadio se iniciaba el show con los primeros teloneros que abrían el concierto a las 5 de la tarde, en un lugar vacío con poco público disperso en las distintas localidades. Si les gustó este contenido los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Somos Música Talento S, la productora.